A estas participantes del Valle de México, las inquisidoras, Lévi-Talegu, Risa y Nathalie, ¿está? Un aplauso para ellas por favor. ¿Dónde están esas corras? ¿Dónde está ese apoyo? Bueno, las inquisidoras han arribado al RIM. ¡Ven un aplauso! Yo sé que ellas tienen un nombre, pero al verlas en su primera participación, me queda claro que más bien son las hijas de María Sabina. Ellas son las hijas de María Sabina. María Sabina, Columbre, Tormenta y Diosa Primera. Directamente desde Coca-Cola. Como la rey de turma de Chiquilín, lucha pastada a una reina de dos a minuto. Límpita de tiempo. Que comienza el combate. ¡Buenas lecciones Chiquilín! ¡Falma! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está, Pito! ¡Vamos, Teresa! ¡Allá está! ¡Vamos! ¡Vamos, Teresa! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!